Hola, droneros y droneras del mundo, ¿cómo están? Bueno, tenía tiempo que no subía un video, quería ponerme de acuerdo con respecto a unas cosas y es que hay muchas cosas que a mí nadie me enseñó cuando empecé a volar drones. Yo compré mi dron y pues a través de la práctica constante fue que vine aprendiendo y como decimos en mi país, pues a los golpes se aprende, echando a perder se aprende, esa es la frase que nosotros decimos. He chocado drones, se me han perdido drones, he pasado sustos, he tenido accidentes, todas las anteriores. Yo creo que hay dos tipos de pilotos de dron y es el piloto que ha tenido accidente y el que lo va a tener. Claro, obviamente, mientras más te prepares tú, mientras más sentido común, mientras más practiques el vuelo seguro, ojo, si yo hubiera aprendido acerca de vuelo seguro, no hubiera tenido ni un solo de los accidentes, ni uno solo, porque el 95% de los accidentes que pasan son accidentes que se pueden prevenir. Estamos hablando de sentido común, de mirar dónde vas a volar, de inspeccionar, hacer un scouting del área antes de sacar tu dron, para evitarte accidentes, problemas de cualquier tipo. Entonces, hoy lo que quiero hacer es darles algunos consejos que a mí me hubiera gustado, que me enseñaran a mí cuando empecé a volar. Primer consejo, identifica tus baterías. A lo mejor esto no te va a evitar tener un accidente, pero te va a ayudar mucho para que no uses alguna batería de más o no la cargues. Esto te ayuda a tener un control de los ciclos de carga que llevan cada una. Aquí las baterías que yo tengo tienen una cinta plástica puesta cada una, con las letras A, B y C, las tres baterías. Entonces, hice un trabajo hace dos semanas, hace una semana con la batería A, la siguiente batería va a ser la batería B, yo el vetro no relampague. ¿Por qué? Porque debo cargarlas y descargarlas según su ciclo, para no usar de más una batería y que esa se gaste más rápidamente. La idea es que se gasten las tres al mismo tiempo, las tres si tienes más, pues eso es un consejo de dronero. Otro consejo que me gustaría darles es sumamente importante. Cada vez que vayas a volar, es demasiado importante que dejes que se marque el punto de GPS. ¿Por qué? Porque si a veces tú arrancas tu drone y sales a volar de una vez, él va a marcar el punto de retorno, el home point, cuando estés volando. Y si por alguna razón pierdes señal, pues sencillamente, dile adiós al drone. ¿Ok? Es algo que pasa y que son cosas pequeñas que se pueden evitar. Siempre, depende del drone que tú tengas, te van a pedir la calibración antes de que les pegue. De vez en cuando es bueno hacer una calibración al control. Métete en la aplicación de J.I., hay una parte del control donde te dice que tú puedes mover los sticks, mover la parte del nimbal, mover todo y ver que todo esté bien. Esto es sumamente útil cuando, sobre todo, tú vas a hacer un vuelo hacia atrás. Y entonces, alas el drone hacia atrás y hacia arriba y ves que por alguna razón el drone se va de lado. Eso puede ser que tengas los sticks sucios, mal calibrados, que necesiten una limpieza ya profesional, que lleves eso a un técnico. Hay muchas cosas que puedes hacer. Sobre todo, tienes que estar pendiente de tu ambiente. ¿Sí? Revisa siempre que estés trabajando en una frecuencia que sea la adecuada. Si tu drone te permite hacer el cambio de frecuencia de 2.4 GHz a 5.8, y tú dices, no, mira, voy a volar en el campo. Ah, mira, en el campo te resulta mejor volar con 2.4. En la ciudad te resulta mejor volar con 5.8, o dependiendo de qué tanta frecuencia. Igualmente, en la aplicación DJI tú puedes revisar cómo está, qué tanta interferencia tienes en las señales. Estas son cosas de dronero ya que normalmente tú nada más agarras el drone y sacas y vuelas. Y eso no debe ser así. Muy importante, revisa tu drone antes de despegar. Revisa las propelas. A veces las propelas empiezan a desgastarse las hélices o empiezan a tener algún desgaste de algún tipo y uno no se da cuenta. Y eso te puede dañar absolutamente un vuelo. Imagínate que se te rompa una propela en pleno vuelo. Son detalles importantes que tenemos que ver siempre que vayamos a volar nuestros drones. Cuando vueles en interiores, en zonas internas, es importante que sepas si es mejor para ti desactivar los sensores del drone o dejarlos activados. Yo en lo personal, cuando vuelo en sitios interiores, desactivo los sensores del drone. ¿Por qué? Porque si me acerco mucho a una pared, es una toma que yo debo hacer, entonces el drone va a empezar a pitar y el radar. ¿Qué hago yo? Pues sencillamente coloco un modo trípode, que es un modo bastante estable y después puedes acelerar el video en edición. Entonces, si vas a volar en interiores, desactivar sensores, modo trípode. Ese es un consejo que te va a evitar muchos dolores de cabeza. Si por alguna razón llegas a tener un accidente, es muy importante que realices la caja negra o el registro de vuelo de tu drone. Eso está en la aplicación de DJI y te permite ver exactamente qué ocurrió. Recuerda, siempre que pase un accidente tienes que analizar qué pasó. Siempre, siempre, siempre. Porque eso es lo que nos va a dar el conocimiento para poder hacer mejores vuelos de aquí en adelante. En futuros videos vamos a hablar puntualmente acerca de qué pasa, qué hacer en un caso muy determinado. Y para aquellos que vivimos en Ecuador, yo sé que tengo bastantes personas que nos ven en México, en Perú, en Argentina, en España. Les mando saludos grandes a todos ustedes por allá. Puntualmente yo vivo en Ecuador y ahorita está muy en boga. Estamos hablando mucho acerca de lo que es los registros de los drones. Voy a hacer un video esta semana que viene para sacarlo ahorita mismo, en febrero o en marzo. Porque vamos a ver cómo registrar nuestros drones y cómo sacar nuestras licencias para aquellos que trabajamos comercialmente. Pues espero que haya sido útil para ti estos consejos que te di. Por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, escribe aquí en los comentarios. Yo respondo rapidísimo, estoy muy pendiente. Y espero que ahora estés más pendiente de tu drone. Y recuerda, vuela seguro. Gracias. 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 Gracias.